¡Lo máximo! ¡Gracias a los músicos! ¡Hola, mi amigo! ¡Mariquillos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita stanza de hoy, 524, el año 2030! Agradecido por cada unión para que sea la bonita el día de hoy. ¡Aquí es hermanos! ¡Súper dice! ¡Súper diciendo a los terminados, a los rosistas son los dos! ¡Muchas gracias! ¡Nos acompañamos con el único dedo que se presente en esta rueda de dolor! ¡Muchas gracias al Margarita, a los rosistas, a los rosistas! ¡Adivina! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Llegamos de tierra, a los vecinos! ¡A todos! ¡Un único dedo que se presente! ¡Y que está ahorita de nunca menos tiempo! ¡Y en seguida, a continuación, habrá su ingreso a nuestro nuevo historial de Tampatarca, la Uchopa de la Familia Aguilar! ¡Claro que sí, ya se va listando la Uchopa de la Familia Aguilar! ¡Claro que sí, ya se va listando la Uchopa de la Familia Aguilar! ¡Claro que sí, ya se va listando la Uchopa de la Familia Aguilar! ¡Claro que sí, ya se va listando la Uchopa de la Familia Aguilar! ¡Claro que sí, ya se va listando la Uchopa de la Familia Aguilar! Acompañando nuestra familia, nuestra familia, soltando nuestra esperada Rosita, me las gracias, agradecer siempre a todos los equipos, gracias, 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 esto es Capa Marca. Gracias, esto es Capa Marca. Gracias, gracias. Gracias, esto es Capa Marca. Gracias, gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos de la comunidad de Cacabani, agradecido con ustedes, con la chupa de la familia Puma. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su visita el día de hoy. Acompañado. 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 compañeros de la vereda son rojitas de la luz, que dan cargo con su vista, y con honor y devoción, Castillo Jesús Japorborgino. Muchas gracias. ¡Y marita, fronte, levante! ¡Los muchos públicos! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Buenas de venas!